...y que para nosotros, los periodistas, son considerados los crímenes del siglo. Y empecemos de una vez con la historia del banquero José Leandro Reaño y la modelo Marita Alpaca, una guapa mujer que hace nueve años habría muerto al caer del piso 19 del Hotel Sheraton. Recordemos, a través de este reportaje preparado por Fabricio Torres del Águila. Vamos a tratar, si nos acercamos al reaño, para... Señor Reaño... ¿Qué puede decir, señor Reaño? ¿Qué puede decir, señor Reaño? ¿Pueden dejar pasar, por favor? Era agosto de 1990 y los peruanos recién nos acudíamos del remesón electoral que había provocado Alberto Fujimori, nuestro flamante presidente de la República. La gente empezaba a hablar del futuro paquetazo que se avecinaba y todos los bienes en nuestro país costaban millones de intis. La situación era, por decirlo menos, incierta y angustiante. Pero la crisis económica pasó a segundo plano, una vez que apareció uno de los casos policiales más sonados del siglo. La misteriosa muerte de Marita Alpaca Raja golpeó hondo en la opinión pública y en pocas horas el caso se convirtió en tema nacional. Los peruanos queríamos saber quién era Marita, quién era Leandro Reaño, qué había sucedido en la habitación del piso 19 del Hotel Sheraton y finalmente, si hubo un suicidio o el banquero la había asesinado. Marita Soledad Alpaca Raja nació en Arequipa el 24 de abril de 1956 y era la mayor de cuatro hermanos. Fue personal de aeronaves en el aeropuerto Jorge Chávez y luego se desempeñó como modelo publicitaria de una conocida fábrica de ropa. Cuando murió, Marita tenía 33 años y un hijo de 9. Marita era una chica maravillosa, buenísima, inteligente, más que nada inteligente, era carismática, buenísima. José Leandro Reaño Cabrejos nació en Lima en 1949. Estudió en el Colegio La Inmaculada de Monterrico y luego ingresó a la Universidad Católica para seguir la carrera de Derecho. Fue funcionario de Banpeco y en agosto del 90 era el presidente del directorio y accionista mayoritario del Banco de Comercio. Era divorciado y tenía un hijo de 15 años. El ejecutivo del Banco de Comercio uno de los mayores accionistas se llevó a establecer y también lo reconoció que él tenía relaciones con Marita Alpac. Desde que lo vi no me gustó. No era para mi hija, no, no. No es que como madre quiera algo mejor, ¿no? En cuestión monetaria, sino lo que yo vi en él algo que no me gustó. Y una madre no se equivoca. Marita y Reaño empezaron a salir y tiempo después ella dejó su casa para irse a vivir con él a distintos hoteles de la capital. Jamás compartieron casa o departamento debido a que el banquero no quería comprometerse con Marita al formar un hogar. Poco a poco la relación se fue deteriorando y en agosto de 1990 ella regresó a su casa. Estaba ahí embarazada y quería tener un hijo con él porque era un hombre que lo amaba pese a estas discusiones, a estas actitudes de violencia familiar, ella lo aceptaba como tal, pero decide romper esa relación y se sincera con su mamá. No resultó y ella se dio cuenta que no debía de ser y quiso alejarse y ya fue tarde, no pudo. Porque él no la dejaba y siempre la amenazaba y la amenazaba que la iba a matar porque ninguna mujer, ninguna mujer, le decía así, me ha dejado a mí. Yo soy el que dejo. El 18 de agosto de 1990, Leandro Reaño convenció a Marita para que lo acompañe al Hotel Sheraton y juntos se alojaron en la habitación 1970. Nadie, solo Reaño, sabe qué sucedió aquella noche. Lo cierto es que un día después, en la mañana del 19 de agosto, parte del personal de limpieza encontraría el cadáver de Marita Alpaca Raa en la terraza del hotel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desesperada. ¿Qué pasa? Dime, entonces, mi yerno y mi otra hija lo han abrazado al bebé y se pusieron a llorar. Y me dijo, señora, me dijo, ese desgraciado de Leandro la mató a Marita. No, yo quiero verla, yo quiero verla. Entonces, el bebé, lo único que me acuerdo, que dijo, mi mamá, mi mamá, algún día voy a crecer y lo voy a matar. Recibimos una llamada y nos confirmaron, sí, ha habido un crimen y hay personal de homicidios que conoce toda la verdad, pero que quieren, hay un personaje de por medio muy importante. Nada más. Los hechos siguientes se realizaron en secreto, casi a escondidas. A Marita la llevaron a la morgue como una desconocida, la gente del hotel se desentendió del hecho y los efectivos de homicidios incurrieron en llamativas irregularidades. Tres días después, Leandro Reaño fugó del país. Si yo quiero una mujer, nueve años de su vida, de su juventud, me la he entregado a mí, ¿cómo no? Si se ha suicidado, llamar a la mamá, llamar a su hijo, a su familia, o llamar al juez, al fiscal, decir, señores, me someto a un examen estetocópico, que me revisen de pieza a cabeza, yo no he tenido ninguna agresión mutua, ninguna riña con ella, que se proceda a la investigación, se ha suicidado. Eso hace cualquier persona con sentido común. Se ha ordenado detención contra el señor Reaño. Se le acusa por delito de homicidio. Rápidamente, la prensa se adueñó de la noticia y la explotó desde todos los ángulos. El bautizado caso Reaño acaparaba las principales páginas de los diarios. No existía tema de mayor importancia que el misterio por la muerte de Marita Alpaca. Ante tanta declaración cruzada, la opinión pública se dividió. Unos estaban en contra, otros estaban a favor y Reaño se hallaba en medio de la polémica. El móvil nos podemos inscribir a no querer tener un hijo con Marita. Ella le manifestó diversos problemas que tenía de orden familiar, problemas que había tenido antes de conocer a Reaño y indudablemente que esta situación emocional en la que ella atravesaba fue que se decidió a que en un momento en forma inesperada se arrojara del hotel Sherpa. Siempre tiene que haber un móvil y el suicida por lo general deja una carta, una argumentación por qué se va a suicidar. Conseguimos la libertad provisional puesto que demostramos que las imputaciones que le formulaban a él de tráfico ilícito de drogas, de aborto y de homicidio toditas fueron falsas. Fueron un sinnúmero de diligencias y pericias que se actuaron donde se llegó a demostrar de que Marita Alpaca se vea suicidado. El impulso inicial no era el que una persona de moto y propio lo pueda hacer sino había manos extrañas que la habían arrojado. Ese mismo sábado la mató, ese mismo sábado la envolvió, ese mismo sábado la bajó y la tuvo en el sótano escondida hasta la madrugada que la han puesto porque ella no te... si la hubieran tirado como decían desde el 19 piso ella hubiera estado destrozada, los ojos, los cerebros, todo hubiera reventado como una bomba de tiempo. Ella estaba intacta. El juicio fue largo y confuso. El 7 de octubre de 1990 Reaño regresó al país y de inmediato empezó a rendir instructiva ante la jueza. El 12 se realizó la exhumación del cadáver y allí se verificó que no tenía útero con lo que la hipótesis del homicidio empezaba a tomar fuerza. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto es la falta de la ausencia del útero. Ese era el punto capital. A eso iba orientada la exhumación de ahora. ¿Se confirma el aborto en todo caso, doctor? Se ha confirmado su estado de preñez y ha desaparecido el útero. Esto no es una cosa nueva. La jueza Nancy Ávila de Tambini fue recusada y tuvo que dejar el caso pues la parte civil alegaba que favoreció a Reaño otorgándole la libertad condicional mientras que el fiscal pedía 15 años de cárcel para él. Además, jamás se realizó la inspección ocular en el lugar de los hechos algo que insólitamente recién ocurrió tres años y medio después de la muerte de Marita. Ese día Reaño y Camacho Perla tuvieron un sonado altercado verbal. Que siga mintiendo. Que siga mintiendo. ¿Por qué no lo llaman? Hoy día se ha probado que Reaño asesinó a Marita. ¿Pero por qué le dicen que usted sigue mintiendo? Que sigue mintiendo justamente porque es un cobarde porque un hombre afronta las cosas y dice las cosas como deben ser. No sé si se puede llamar cobarde a un hombre que aguantó un año de prisión y que sigue preso porque estoy bajo prisión. Estoy... Soy un reo libre bajo fianza. Sigo aguantando la mansilla y sigo aguardando que la justicia se imponga. ¿Por qué tenía que decirle algo? El 20 de febrero de 1995 la octava sala penal encontró culpable de homicidio simple a José Leandro Reaño Cabrejos. El banquero fue condenado a siete años de prisión y al pago de 200 mil soles por reparación civil monto que según la señora Corina Raja a la fecha no ha sido cancelado ni en su cuarta parte. Nunca dejaremos de estar convencidos de que Reaño fue inocente. Reaño jamás cometió homicidio alguno. Si hubiera estado yo como magistrado en esa época le hubiera impuesto 20 años de pena privativa de la libertad. Nueve años después el doctor Mario Camacho Perla es el abogado de la bailarina Rubí Berrocal mientras que el doctor Mario Moretti Pachas defiende al congresista Moisés Heresi. Por su parte la señora Corina Raja aguarda el pago de la reparación civil para que su nieto Jean Pierre de 19 años pueda estudiar con tranquilidad en la universidad. Encima no ha pagado su condena y en toda y vía no paga la reparación civil. ¿Eso es justo? Por su parte en un hecho que llamó la atención a mucha gente pues recién debería ser liberado en septiembre del 2001 Leandro Reaño consiguió su libertad el 6 de agosto de 1996 en mérito de haberse dedicado al trabajo y estudio en prisión. Pero el ex banquero no se ha alejado de los problemas con la justicia. El pasado 20 de mayo la Fiscalía Tributaria de Aduanera lo denunció junto a otras 19 personas por importación y adquisición de un lujoso vehículo Mercedes-Benz con franquicia aduanera diplomática. El 17 de junio se acercó al Palacio de Justicia pero no quiso declarar para la prensa. Actualmente Reaño tiene 50 años vive de la renta que le generan sus negocios personales y se escabulle del acoso periodístico. Lo vi en dos oportunidades que casi por mí lo hubiera querido matar fue en el Palacio de Justicia. que incluso el juez le dijo pero defiéndete dile algo a la señora y le dijo no, le dijo ella tiene toda la razón del mundo es madre y yo sé le dijo no puedo hablar y lo único que hizo agacharse la cabeza. Nueve años después el caso sigue guardando el velo misterioso que tuvo desde un primer momento. Nueve años después el caso Reaño sigue creando polémica por más que la justicia haya encontrado un culpable. ¿Usted qué dice? ¿Culpable o inocente? Regresamos tras la pausa con la terrible historia de Américo Chihuán y de su asesino Guillermo Lavalle Vásquez un delincuente a quien la policía identificaba simplemente como pichuso y que tres años después murió fusilado en la isla de San Lorenzo. Ya volvemos.